La ciudad es pura El corazón es la hora más fuerte Una joya brilla entre montañas Imponente, Bogotá Bella, misteriosa, fascinante Qué romántica ciudad Mil sonidos que escuchar Tantas calles por andar Cada estrella una ilusión La vida es intensa aquí Y solo faltas tú Bogotá Solo faltas tú Bogotá Bien si tu peux Bogotá I'm missing you Bogotá Y solo faltas tú Aquí tú tocas cielo Y vuela sobre el suelo Metropolitano y color Metropolitano y color La vida está de fiesta aquí Y solo faltas tú Bogotá All we need is you Bogotá You can come here whenever you want to Bogotá Tu niebla me abriga San Victorino me fascina Este un saquillo yo brillo En un saquen me siento bien Aquí no caen las hojas Aquí escribimos estrofas Montserrat Montserrat te me eleva Ven cuando puedas Bogotá 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 Que linda es Bogotá Bien si tu peux Vives a Bogotá Y cuando puedas Solo ta Bogotá Y solo faltas tú Es la ciudad donde nací Y te esperamos Aquí Una joya brilla entre montañas Imponente Bogotá Bella, misteriosa, fascinante Que romántica ciudad Mil sonidos que escuchar Tantas cañas por andar Cada estrella una ilusión La vida es intensa aquí Y solo faltas tú Bogotá Solo faltas tú Bogotá Bien si tu peux Bogotá Amé, sí, no Bogotá Y solo faltas tú Aquí tú tocas cielo Y vuelas sobre el suelo Metropolismo, pico, loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!